Iniciamos una vez más este año, después del parate que hubo por la pandemia, con el curso de electricidad domiciliaria. El nivel inicial es para gente que no tiene conocimientos previos del tema. Es un curso de oficios que apunta a vecinos y vecinas de la ciudad, que buscan una opción más a la hora de salir del mercado laboral. ¿Tiene que ver con cuestiones atinentes a los domicilios exclusivamente? Sí, sí. Lo que son los cursos de electricidad son bastante amplios. Uno podría abarcar distintas temáticas. Este curso puntualmente apunta a aquellas personas vecinas y vecinas que no tienen ningún conocimiento previo y que tienen intenciones de empezar a desarrollar actividades o oficio en lo que es electricidad domiciliaria puntualmente. Se largan desde conceptos básicos iniciales, digamos, y se ve con una modalidad teórica o práctica, haciendo algunos talleres y demás, cuestiones referidas a lo que son todas las instalaciones de electricidad domiciliaria. Más allá de las cuestiones técnicas, por supuesto, esto usted decía, abre por allí la posibilidad de un espacio laboral también, al ser un oficio. Sí, sí. Los cursos dentro de la Univarreal, en el marco, digamos, de que está este curso, como hay otros, está apuntado a un curso de oficios. Nosotros, además de lo que es la cuestión técnica puramente de electricidad, también abordamos algunas temáticas de, qué sé yo, cómo realizar un presupuesto, cómo organizar el trabajo, digamos, intentando dar algunas herramientas para que aquella persona que hoy en día a lo mejor está haciendo otra labor o se está dedicando a esto, darle algunas herramientas más para que pueda desempeñarse, digamos, de una manera más profesional. Este curso, por ahí lo que tiene, es un primer paso hacia el curso que en años anteriores se dictaba de lo que es la modalidad del matriculado de electricidad domiciliaria. Entonces, bueno, este curso da las herramientas iniciales para a futuro poder hacer el curso de matriculado categoría 3. Vamos a dictar a la vecinal Agustina, bueno, por el tema de la pandemia que se había cortado, ahora vuelve a retomar este proyecto, que está muy bueno porque es básicamente para personas que no tienen conocimientos básicos de electricidad y, bueno, lo vamos a dictar ahí en la vecinal Agustina. Más allá de las cuestiones institucionales, para usted lo personal, ¿qué significa poder participar en esta instancia con vecinos? Mirá, yo ya hace 5 años que estoy participando como docente en la Universidad Barrial y la verdad es que se crea un ámbito muy lindo porque se crean unas amistades espectaculares, ver por ahí gente que vos vas a las casas de electricidad a trabajar, a buscar material y los ves ahí comprando y haciendo algún trabajito es una satisfacción muy grande realmente. Si alguien quiere recibir más información, inscribirse, anotarse, a dónde se dirige o en qué página, en qué dirección de internet consulta. Se puede dirigir a la página del Facebook de la Universidad Barrial o a la página web de la Universidad Barrial, ahí pueden estar encontrando todas las propuestas que se dan, bien en este marco del convenio con la Fundación Oficios y Universidad Barrial o bien en general de todos los demás cursos que propone la Uni. Y esto es puntualmente en la página de Facebook de la Universidad. La Fundación trabaja muy similar a la Unibarrial, con lo cual nos juntamos a trabajar y a pensar de hace un par de meses con Pablo Gareto y Coti Aikon, qué cursos dar, con lo cual la idea es poder acercarle a la gente una oportunidad para acercarse a un oficio o mejorar el oficio que tiene. Por eso hay una oferta de cuatro oficios que son auxiliar electricista, máquina industrial para la confección de prendas de vestir, introducción a la programación web e instalación de paneles fotovoltaicos. Esto lo hacemos en conjunto con Bayer y la Secretaría de Comercio e Industria de la Munía Recuarto. Perfecto. ¿Esto se piensa trabajar dentro de lo que es este último periodo de 2021? Sí. La realidad es que esto es como un piloto con la idea de darle continuidad y lo que propone el programa en realidad es un complemento de actividades, de que la Fundación pueda promocionar mucho la actividad que hace la Unibarrial, que hace un trabajo, la verdad, de primera acercando la Universidad a los barrios y que a mí me parece sensacional, pero también esto, de ir viendo qué oficios por ahí se complementan con carreras o qué cuestiones tienen continuidad formativa, que para nosotros es fundamental que la gente se reconcilie con la educación y encuentre en la educación una vía de progreso. En síntesis, ¿se puede describir a la Fundación Oficios hacia dónde está orientado el subjetivo principal? Mira, al igual que la Unibarrial, nosotros trabajamos en barrios vulnerables y lo que nos encontramos es que hay muchos argentinos y argentinas que no han tenido la oportunidad de la educación. Yo la tuve y la verdad que es lo que me permitió crecer. Y lo que queremos es que todo el mundo la tenga. Entonces, entendemos que por ahí para un adulto o una adulta que no pudo terminar la educación, una muy buena herramienta para recomponer eso es un oficio, porque en un periodo corto te pone de cara al mercado o al mundo del trabajo con un título que te dé identidad. No decir, bueno, yo soy electricista o yo soy tal cosa. Si uno no tiene un título, lo que dice es yo no soy nada. Pero me gustaría que me guste tú y sea alguien en la vida. Como si no tener un título o como que ya corre la posibilidad de progresar hacia otra persona. Con lo cual lo que queremos hacer nosotros es que la gente se reconcilie con la posibilidad de progresar, porque es posible.